Este es un niño porque está boca abajo, él está así. Las niñas, la niña que se pija boca abajo es varonil. La niña que se pija boca abajo es varonil, pero las mujeres siempre es boca arriba. Yo pienso que voy a tener miedo con la partera porque aquí no tengo los presupuestos para ir pronto a viajar. Estas pacientes lucen anémicas, o sea, se ven pálidas, algunas de bajo peso. Son pacientes que no van a tener las mejores reservas para el parto. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!